Acaba de ocurrir, nuevamente un hombre salta la cerca de la Casa Blanca reviviendo un evento que le costó el puesto a la jefa del servicio secreto. Pero en esta ocasión no ocurrió lo mismo, no más saltar, un perro se le fue encima y se le pudo detener a tiempo. Esto ocurre un día como hoy sumamente agitado en toda Norteamérica debido al asalto del Parlamento canadiense, una explosión y las ráfagas sonando con el mandatario Stephen Harper dentro del recinto congresional. Y el asaltante pasando justo ante la puerta en que este estaba reunido con los legisladores de su partido. Minutos antes habían asesinado a un soldado que hacía la guardia de honor en un monumento cercano y también hubo disparos en un centro comercial colindante. El asaltante que murió dentro del Congreso ha sido identificado como Michael Cefat Dibault, canadiense de 32 años con antecedentes de drogas y parece que recientemente convertido al Islam. Antes de ayer otro neoyihadista atropelló mortalmente con su automóvil y de modo intencional a un militar en Quebec coincidiendo con el hecho de que aviones canadienses se han sumado a la coalición que lucha contra el Estado Islámico. El mundo está revuelto, el terrorismo y las epidemias están tocando a la puerta. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar estos peligros? Los vamos a analizar aquí en El Espejo. Muy bien, empezamos con nuestro invitado Daniel Rivera, muchísimas gracias, experto en Medio Oriente, profesor de lenguas árabes, ya ustedes lo han visto aquí en el programa. También tenemos a Julio Schilling, que ha estado también en nuestro programa, analista político, director de Patria de Martí, o Patria de Martí. Patria de Martí, me faltaba ahí él. Y Jorge de Armas, que es periodista, analista político también y miembro de Café. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Gracias a ti. Quiero empezar con una reflexión que están haciendo los periódicos españoles específicamente, ¿no? Bueno, ellos dicen implícitamente que es más grave lo que ha ocurrido en Canadá que si hubieran asaltado el Congreso de los Estados Unidos, porque que ataquen a Estados Unidos es esperable, desde el punto de vista del antinorteamericanismo, ¿no?, que hay xenófobos fuera. Pero Canadá es el país del consenso, es el país del multiculturalismo, el Congreso, el Parlamento que acaban de atacar es un lugar casi pastoral, donde los niños en los jardines juegan al fútbol, entran libremente. Efectivamente, es extraño, ¿no?, que en un país como Canadá sufra ataques así, nadie lo esperaba. Pero tenemos que tener en cuenta que desde que comenzó la expansión del Estado Islámico, ha habido una serie de campañas que el Estado Islámico, no, mediáticas, ha lanzado al mundo. Y hace muy poco, pues, sabíamos que había una coalición que iba a atacar, ¿no?, al ISIS. Y Canadá pertenecía a esa coalición. Así que hay personas que parece que utilizan estas excusas para utilizar las armas y atentar contra un gobierno como el canadiense. Aunque en el pasado nunca habíamos visto algo así. El hecho de que tampoco existe una relación directa con este ataque con el hecho de que Canadá participe en una coalición. Quiero decir que esto no es una malta leilla de ISIS que viene a Canadá a hacer nada. El del lunes coincidió con el mismo día, ¿no?, que salían los aviones. Efectivamente, estamos viendo cómo el tono, quizás, de Canadá en este caso está siendo más importante, más relevante. Y ya como ocurrió en España cuando participamos en la guerra de Irak y sufrimos atentados terroristas, quizás Canadá esté también sufriendo el mismo problema. ¿Qué piensas? El problema va más allá de señalar y decir, bueno, son miembros de la coalición que están tomando una posición contra el islamismo radical. La realidad es que esto es una guerra, el yihad es una guerra de un 10% de individuos que practican una religión que más bien lo ha convertido en una ideología política, que le han declarado la guerra a todo el mundo que no piensa como ellos. Entonces, ningún país, ningún territorio está eximido. La gran sorpresa de Canadá es, en cierta medida, Canadá ha sido un país en muchas cuestiones amoral, en el sentido de que ha tenido relaciones con dictaduras, ha sido un apologista de dictaduras. El gobierno de derechas ahora es en Canadá. Sí, pero por lo general han sido críticos de muchas de las acciones de los Estados Unidos contra precisamente el ejercicio de la guerra contra el terror, en la guerra contra el fundamentalismo islámico, y es un blanco más fácil. No es casualidad que ocurre en Canadá, sin lugar a duda, estoy seguro que ellos hubieran preferido el Congreso norteamericano, pero el Parlamento canadiense es un blanco con menos protección. Yo creo que esto envía realmente una alarma que ojalá que los líderes del mundo libre se den cuenta del gran peligro y la tremenda amenaza que es este movimiento que, en efecto, busca el exterminio de todos los que no piensan como ellos, al menos que se conviertan. ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que cualquier radicalismo extremo es detestable. O sea, más allá de consideraciones ideológicas, más allá de presuposiciones del tipo, porque apoyamos, tú nos atacas, porque se comprueba una vez más que están atacando un país que siempre ha dado una cara, como tú decías, de estabilidad, de concordia, incluso de políticamente abierto a cualquier tipo de cambio, lo recordamos con el referendo en Quebec, con este tipo de cosas. O sea, hay una democracia real instalada en la cual la gente puede votar, la gente puede decir su criterio, pero en fin, sobre la base. Todo radicalismo ideológico o religioso es detestable. Y si lleva con él muerte y violencia, muchísimo más. Fíjate, tú dices, es una democracia real, pero es una democracia complicada, porque ellos son súbditos de su majestad, la reina británica, a su vez son independientes, a su vez tienen un territorio como el de Quebec, que es francófono, que ha luchado por su independencia, que ha hecho referendus, y sin embargo hay un gran consenso justo en ese escenario que es el del Congreso, o el del Parlamento, que sale que copian un poco la Cámara de los Comunes y de los Lores, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que tiene que ver el hecho de que hay, porque también decimos, son imparciales, tú dijiste a Morales, pero ellos han participado en todo, el ejército, primero tienen un ejército, no es Costa Rica, han participado en Afganistán, han participado en Irak, están participando ahora, no son tan, no son aislacionistas. Sí, efectivamente, yo no creo que Canadá esté como aislado, yo creo que Canadá ha sido un país prudente, que ha intentado colaborar siempre, donde ha visto que puede colaborar, y de la mejor manera. Yo creo que lo que estamos viendo es una especie de moda, aunque resulte extraño así decirlo. Se ha puesto de moda saltar la verja de la Casa Blanca y salir en las noticias demostrando que se puede hacer. ¿Es un asunto sociológico? Yo creo que sí, efectivamente, yo no estoy de acuerdo que esto es una tendencia política del Islam, en absoluto. El Islam radical es algo que yo sacaría de la esfera política islamista, incluso. Yo no estoy de acuerdo que un 10% de los musulmanes son islamistas. Creo que esto es un, como estábamos hablando, una persona con problemas, que viene de un mundo de las drogas, que se ha convertido al Islam, no se sabe por qué. Esta persona probablemente nunca ha viajado a Oriente Medio, no tiene probablemente una buena educación, en lo que significa el Islam, y se deja llevar, básicamente, por las redes sociales, el contenido que ve en muchas páginas web, etc., para quedarse esa imagen. Si le seguimos el hilo a ese análisis, ¿la culpa la tiene el mundo occidental, entonces? Claro. No, no. ¿Cómo que quiere? Claro, porque entonces son los medios, las redes sociales, la modernidad, la moda. Yo sé por dónde él viene, yo sé por dónde viene, y estoy de acuerdo, solo que parcialmente. Porque las redes yihadistas tienen sistemas de proselitismo y entrenamiento muy concatenado, que se demostraron el 11 de marzo en Madrid, que yo todavía estaba en Madrid, y bueno, lo vivía en primera persona, o sea, yo vivía en el centro de Madrid y trabajaba en Alcorcón. Tú que mencionaste España, más adelante que tengo unos videos de España. Pero sí creo que el yihadismo tiene, además, un amplio poder de captación en zonas marginales y que están en pleno descontento con la sociedad. Y a partir de ahí sí se benefician de las redes sociales y de los sistemas de comunicación globales. La otra pregunta es si estamos desde aquí, si el gobierno norteamericano específicamente está cometiendo errores como este, de que se lanzan armas y pertrechos para los kurdos y terminan en manos del Estado Islámico. Vamos a ver esas imágenes. Aquí estamos viendo, bueno, las famosas armas lanzadas con los paracaídas, y quienes los están filmando no son los kurdos, son los miembros del Estado Islámico, van agloriándose de que realmente, o qué pasa aquí, apuntan mal, tienen un deficiente sistema de inteligencia que no saben dónde está el enemigo y dónde está el amigo, o estos errores son comunes en la guerra. Esto me recuerdo cuando los Estados Unidos estaban en la guerra del Escambray, pues las armas iban a la tiraban en lugares equivocados. Yo creo que esto no se puede desprender, o sea, el decir, bueno, porque está con problemas de droga, es añadirle un tono social. Tú estás volviendo al tema. Volviendo al tema, correcto, volviendo al tema. De que el asaltante en Canadá es un canadiense de 32 años. Pero hay una atracción ideológica, hay una atracción ideológica, es un sistema de creencias que realmente capta, porque en cierto sentido la democracia en el mundo libre a veces... Por ejemplo, cuando estas imágenes se ven a través de las redes sociales, a lo mejor lo que tú decías, están burlando del mundo occidental. Bueno, efectivamente, el problema que vemos con estas imágenes es un poco la estrategia que se ha tomado, en este caso, que es lanzar el material a los rebeldes kurdos. ¿Qué ocurre? Creo que fueron 28 paquetes de este tipo, o creo que alrededor de así, uno de ellos cayó en el lugar equivocado. Si lo piensas, están mandando desde avión para caídas. Tienen 99% de efectividad. Claro, pero tienen también los cambios de viento, puede ser un cambio de viento, o un problema de inteligencia. A lo mejor no sabían exactamente que esa zona estaba bajo el control de ISIS. Pero si a eso le sumas, que en el pasado también le dieron armas al Estado Islámico para que luchara contra el gobierno de Siria, es como una confusión que no sabemos ya a quién se apoya o a quién no. Eso, evidentemente, yo no voy a juzgar los servicios de inteligencia norteamericanos. O sea, no los voy a juzgar. Pero evidentemente ha habido descoordinación en este tipo de enfoques y sobre todo falta de previsión hacia dónde pueden llegar los radicalismos. O sea, aprovecharse de los radicalismos siempre conlleva el riesgo de que se viren contra ti. Pero mira, ISIS, ISIS destaca. O sea, lo bueno que tiene esto es que le deja al mundo ver un rostro claro de la barbarie. Porque no es que esto empezó con ISIS en el 2013. Realmente la hermandad musulmana lleva años penetrando instituciones en el occidente con los mismos propósitos, pero con otra metodología. Vamos a ir a una pausa. O sea, cuando regresemos vamos a incorporar el tema del ébola y de lo que está pasando en España, en Ceuta, en Melilla. Tenemos unas imágenes asombrosas de lo que está ocurriendo allí. Los dejo con un avance. Es uno de los al menos tres inmigrantes que ha logrado cruzar en el salto de esta mañana. 300 lo han intentado. 140 se han subido a la valla y allí han resistido. Bajándose y volviendo a subir. Desfallecidos o peleando.